y saludamos a toda la gente de San Pedro yo te canto por todo mi corazón, San Pedro Abuso porque tiene juntas flores y también libros paisajes yo te canto por todo mi corazón, San Pedro Abuso porque tiene juntas flores y también libros paisajes en los campos miales cantan un pajarón fruto donde ven los paisales y que traen los cantecinos en los campos miales cantan un pajarón fruto donde ven los paisales y que traen los cantecinos en los campos miales cantan un pajarón fruto al centro tienes un pajarón fruto 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, gracias